Bienvenidos a mi canal, llegamos con otra lectura que se me pidió, es para Yerimua y Cry, quieren una actualización de sus energías y aquí vamos. Quiero recordarles mis amores que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo, todo lo dicho mencionado es alegadamente y presuntamente y siempre son para, estas lecturas siempre son para su entretenimiento solamente, siempre se les provee la nota legal al principio de cada video y con esto comenzamos. Vamos a ver qué dicen las cartas, tenemos aquí el sent home al reverso, tenemos aquí vamos a ver, vamos a ver qué más, lo siento son aviones que pasan por aquí, tenemos aquí Miss Giusa, Second Place, Queen of Roses, que es la reina de rosas al reverso, tenemos aquí la reina de bastos, tenemos aquí el dos de espadas, la cuatro de bastos, los enamorados, el paje de espadas, el paraíso y la energía entera, el seis de oros y abajo tenemos aquí el as de espadas al reverso. Energía de Libra Géminis Acuarios, energía obviamente de Leos Sagitarios Aries, Géminis y Capricornio, son las energías, todas estas energías son las energías de la lectura de hoy. Mira, aquí me dice que... que Jenny tiene que cuidar su corazón, como dije en mis lecturas pasadas, presuntamente ella se está enamorando, no se está dando cuenta, ella piensa que todo, que solamente es bonito, me gusta, no. Ella presuntamente se está enamorando y no se está dando cuenta que se está enamorando. Y dice aquí que tiene que cuidar mucho su corazón, ¿por qué? Porque Cry no quiere lastimarla, Cry la quiere mucho, pero lamentablemente no la ve de la manera que ella lo ve a él. Ellos hasta pueden tener, como siempre se los dije en mis otras lecturas, siempre lo digo y lo voy a repetir, todas mis lecturas son continuaciones. Si vas y miras mis otras lecturas, verás que dice, en una de las lecturas dice que todo, si ellos llegaran a algo más allá de la amistad, dándote a ti una visualización de una posibilidad lejana, pero posibilidad, va a ser algo temporero, no algo permanente, porque presuntamente no se supone que sea. Ahora, aquí vemos aquí que presuntamente Jenny se puede estar enamorando. Se está dejando llevar de una manera u otra por los chismes, en el sentido de que, ay, que Cry si te quiere, que mira como te mira. Y presuntamente hay cosas que sí son sacadas de contexto. Aquí veo que ella está en una energía muy feliz, él la hace muy feliz. Ella lo quiere mucho, él la quiere demasiado y se lleva muy, muy bien. Pero es mejor que Jenny se cuide su corazón porque puede que se, que se le rompa el corazón cuando se dé cuenta de que él la quiere como una mejor amiga y se lo va a repetir alegadamente y presuntamente. Veo aquí que viene alguien nuevo para Cry, ¿me entiende? Alguien nuevo para las fanáticas. Alguien que la gente no sabía de su existencia, pero ya alegadamente y presuntamente ya estaba hablando con Cry o ya conocía a Cry. Una persona que ni siquiera alegadamente nunca fueron oficial presuntamente, sino fue una persona que a la cual en algún momento él quizás le gustaba, pero presuntamente no llegaron a nada. Y esta persona hace otra vuelta a la vida de Cry. Y presuntamente lo hace en un momento que él está grabando mucho con Jenny, no sé qué. Y eventualmente la gente, boom, se dan cuenta de que presuntamente Cry tiene otra persona y hace un escándalo de que, ay, yo pensé que él y Jenny eran juntos. Y como se los dije, él las quiere mucho como un amigo. Aquí la gente va a decir, ay, es el final de Cry Moi. El final de Cry Moi en un sentido sí, porque el Cry Moi que la gente quiere es un Cry Moi de pareja, ¿verdad? Pero el Cry Moi que presuntamente existe en la amistad, en las colaboraciones, los videos, el contenido, ¿me entiendes? So, depende qué Cry Moi están hablando la gente. Si es la de pareja, presuntamente es algo que, pues, siempre estuvo destinado a no funcionar o a no existir. Y presuntamente, este, si eres del Cry Moi que solamente te gusta, que eres feliz con lo que sea que ellos digan o hagan, pues, ese Cry Moi no termina. Aquí presuntamente va a haber una broma. Yo lo di en otra lectura otra vez, como te lo repito. Pero hay una broma y hasta presuntamente video de una boda entre él y Jerry, pero presuntamente eso es totalmente broma. No es real. Aquí veo una entrevista para Jerry en el futuro. Y veo aquí que en esta entrevista que viene para Jerry en el futuro, presuntamente, la persona que está haciendo la entrevista, lo que se le conoce en Estados Unidos es el host, que es la persona encargada, obviamente, de hacer la entrevista. Presuntamente le hacen unas preguntas incómodas. Tú le vas a ver a Jerry incómoda y presuntamente se nota la intención de hacerla ver y quedar mal. Y la gente va a tener mucho de calar. Veo aquí que las fanáticas de Jerry, presuntamente, cuando vean esta entrevista, puede ser hasta un podcast, ¿verdad? Van a quedarse como que, ¿qué? ¿Por qué le hizo esas preguntas? ¿Por qué trató así a Jerry? Y va a haber mucho, presuntamente, escándalo debido a esta entrevista que se le hace a Jerry y que es como que de mal gusto, honestamente. Presuntamente, en esta entrevista pasa después de que, alegadamente, este Crytine otra persona o se conecta con otra persona. Y estas son las fanáticas, ¿verdad? Y, presuntamente, esta persona sale, este está entrevistador y le dice a Jerry, ¡ay! Te rechazaron. O, presuntamente, le va a decir, ¿cómo se siente ser segundo lugar? Y ella se lo queda como que... Y esto es, obviamente, en el futuro. Y veo aquí que las fanáticas se quedan en shock y dicen, no, esto no es así. Y ahí es que Jerry explica, presuntamente, en esa entrevista, de que, pues, o puede ser un paparazzo, algo así, pero esta es esa entrevista, que puede ser algo de 10 minutos, 5 minutos, puede ser más largo, o podcast, como te digo. O sea, no, ahora es que la gente hace podcast, pero nada. Ella le dice, no, que somos amigos, siempre somos amigos, esto es el chipeo de las redes sociales. Y, bueno, se le va a ver la incomodidad. A Jerry, contestando esas preguntas. Veo que ella trata de mantener, verse bien. Estamos hablando de que quiere que note la incomodidad, pero se le notan los ojos. Presuntamente, aquí terminan la entrevista antes, porque, pues, la persona haciéndose estas preguntas a Jerry, y otras preguntas, posiblemente, son de mal gusto. Aquí veo aquí que Cry y Jerry no terminan en malos términos, presuntamente vienen a ser las personas a tratar de traer cosas del pasado, de Cry hacia Jerry, cosas así. Y, bueno, puede que se molesten un poquito, pero luego se arreglan, porque ellos dos se quieren mucho. Como te digo, si ves el video de numerología que le hice a ellos dos, vas a entender por qué se quieren tanto. Y por qué la molestia no es permanente. Veo una limusina, no sé por qué, pero voy a poner una limusina para Jerry. Y presuntamente, este, la gente va a hacer videos de decir, todo está en tu cabeza, Jerry, él nunca te quiso. Cosas así, veo hate contra Jerry, como burla, presuntamente, en el futuro. Qué cruel. Veo que Jerry, este, va a una fiesta, y como que se ha abandonado la fiesta temprano. Pero veo una nueva persona para Jerry, como te dije, en el futuro. Una persona que presuntamente estaba en esa fiesta, que quizás no lo viste este mucho con Jerry, pero veo una cita. Hacen una cita, él y esta persona, ella y esta persona. Y presuntamente, esta persona puede ser más pequeño en el sentido de las influencers o de las redes sociales, ¿verdad? De un sentido u otro. No necesariamente tiene que ser TikTok, que puede ser una persona que hace YouTube o algo así. Pero nada, este, sin importar cuántos seguidores tenga esta persona. Presuntamente, la gente va a decir, no, Jerry, no te juntes con esta persona, porque lo hace con la posición incorrecta. La gente va, presuntamente, a decir que lo está, aleadamente, que él está saliendo con ella, buscándola porque quiere, porque quiere colgarse de ella. Otra polémica. Que está, la gente no deja a la gente ser feliz. El productor, en el reverso, aquí dice, no, todo esto es por vista, pero, presumiblemente, no. Este, vemos aquí que el año nuevo para Jerry, que viene siendo enero de 2025, es el año, justamente, a mí, ha sido una relación. A mí, una relación, ya te, pero, presuntamente, ya, pero, un año de 2025, a mí, de ese tiempo, ¿verdad? Y que se puede ser comenzando el año de 2025, ¿ok? Asuntamente, es, una relación, una relación, una relación, alguien, no, que la gente esperaba, que ella estuviera interesada. Efectivamente, Jerry, en el 2025, la vemos en una relación, que, como lo hizo con el papá, realmente, el espíritu libre, a mucha gente le molesta, porque, Jerry, para muchas, es, lo que, ellas, no podrán ser, y para otros, la que no pueden tener, ¿me entiendes? So, de ahí viene, el, ojo, unas personas, hacia, ellos, cuando la gente dice, ah, puedo hacer eso, pues, hablar, a todo, hacerlo, ¿me entiendes? Aquí, hay un embarazo, para, como se los digo, su carrera, está, muy, muy bien, y este embarazo, sale, completamente, sorpresivo. Veo aquí, que ella se mantiene, con su corazón roto, pero vemos una energía, muy fuerte, Jerry es una chica, que no puede ser destruida, y veo aquí, que esta chica, hace como, como un cambio, 360, y yo veo que Jerry, personalmente, también, en el futuro, va a ser conductora, de un programa, veo también para ella, programa de televisión, para su futuro, ¿me entiendes? Veo que cambia un poquito, si va a ser cantante, pero cambia el rumbo, de su vida, y también veo aquí, un programa de televisión, puede, este para ella, y muy exitoso, déjame decirte, veo a Jerry, comprando casa nueva, al igual, veo a Jerry, también, que la quieren, la invitan, a un show, de programa de televisión, y presuntamente, algo pasa, es como un show, en una casa, en una mansión, aparentemente, y las cosas, no son como ella quería, y como ella no necesita, estar ahí, ella es la que estaba, creando el rating, ella decide irse, eventualmente, eventualmente, algo de la verdad, relacionado, a la partida de Jerry, de ese show, sale a la luz, vemos aquí, que Jerry, hablando de otra cosa, verdad, este show, que yo hable de Jerry, primero, que ella va a estar, no es el mismo show, que este, yo veo muchas oportunidades, para Jerry, en la televisión, en la televisión, también la veo, aparentemente, en Netflix, la veo aparentemente, y en Hulu, la veo, la veo muy popular, en este tipo de plataformas, y veo aquí, que Jerry, va a crecer muchísimo, como artista, y como persona, no sé cómo se dice, las personas, que no son productores, pero también, como para programa, ¿entiendes? también la veo, como empresaria, la veo, con mucho dinero, honestamente, con mucho dinero, y la veo solita, eventualmente, porque muchos hombres, no pueden con la mujer libre, con el espíritu libre, y tampoco pueden, con una mujer exitosa, a muchos hombres, eso es la intimida, y Jerry es una chica, intimidante, debido a su, a su, a su éxito, a su energía, ¿tú me entiendes? Alguien quería, quería saber, de una, alegación, que alguien le dijo, supuestamente a Jerry, que iba a fallecer joven, podemos aclarar esto, madre Liles, para este seguidor, que le preocupa, lo que, alegadamente, alguien le dijo, a Jerry, de que iba a fallecer temprano, mira, presuntamente, con todo lo que veo aquí, es debido, al tipo de vida, que quizás, ella llevaba, el estilo de vida, que ella presuntamente, podía haber llevado, en ese tiempo, recuerda, que todas las personas, tenemos el efecto mariposa, que es, tú haces algo, y te, y te dirige, a cierto camino, ¿verdad? Al momento de ahora, Jerry está en un camino, más positivo, más enfocado en ella, más enfocado, en su carrera, y al momento, no hay, indicación, de que algo inesperado, contra su vida, pueda pasar, pero recuerda, que es porque está, en el efecto mariposa, está en un camino, diferente ahora, si presuntamente, ya cambia ese camino, que ahora está, que es positivo, a un camino, más negativo, ahí todo puede pasar ahora, vemos aquí, que se le recomienda, que se aleje, de las cirugías, cosméticas, que sean, como BBL, como, cosas de cuerpo, innecesarias, se le recomienda, porque alegadamente, físicamente, no está, no lo va, no lo va a resistir, de la manera que ella cree, que lo va a resistir, eso mientras, ella se aleje, por ahora, de las cirugías, cosméticas, porque está muy delgadita, eso es lo que dice, alegadamente, que se aleje, de las cirugías, cosméticas, que tenga mucho cuidado, con las personas, que se, que encuentra en su vida, y que se mantenga, en un camino, como lo tiene ahora, que es más enfocado, en ella, más enfocado, en su carrera, dice que mientras tanto, ella siga así, verdad, como te digo, alejándose de las cirugías, más enfocada, en su vida, como lo tiene ahora, todo se ve, muy positivo, y está como, aparentemente, lejano, la posibilidad, de algo inesperado, en el sentido, de la vida y la muerte, verdad, pero recuerda, que técnicamente, todos los humanos, vinimos a este mundo, vivimos, y eventualmente, nos vamos a ir, pero mientras, ella siga, con las decisiones correctas, esta posibilidad, de aparentemente, y presuntamente, fallecer, muy joven, se aleja, ¿me entiendes? Pero, te dice aquí, que alegadamente, y presuntamente, que se aleje de, las cirugías cosméticas, y cositas así, que son totalmente, innecesarios, ¿ok? Paso un carro, así tan rápido, ¿algo más para Jerry? ¿Jerry? Jerry lo que tiene que hacer, es alejarse, de esos hombres, que se ven como así, todos fuertudos, y que se ven como, como modelos, que tengan tatuajes, que se ven, la intención negativa, no estoy hablando de cry, estamos hablando, de otras personas, que aparentemente, son, tienen registro, de ser, personas enamoradas, que aparentemente, no son fieles, ¿verdad? Que se aleje de ese tipo de energía, lo único que puede hacer, porque se ve que le gusta, mucha gente, piensa que Jerry no es, no es inteligente, mucha gente, piensa que Jerry no es inteligente, y es totalmente lo contrario, se ve una chica, extremadamente inteligente, se ve, que la gente piensa, que lo que ella ha hecho, es sencillo, y no es sencillo, porque si no, todo el mundo, lo hubiese podido hacer, el éxito de ella, no viene, de suerte, viene, porque, ella tiene, la ambición, y el carisma, y tiene, no tiene límites, por eso es que la veo, muy, muy exitosa, en el sentido de la empresa, de empresaria, y otros sentidos al igual, ella es una mujer, muy, muy, muy inteligente, que no la dejen, que no se crea que no, pero aquí le recomienda, que cuide su corazón, y que no le entregue su corazón, y que no se abra su corazón, a todo el mundo, pero aquí tiene que tener, ella tiene que tener, el discernimiento, y su sentido común al igual, aparentemente, pero nada, mi gente, esto es lo que veo para ella, como te digo, Cry y ella, son dos individuales diferentes, las cosas de Yeri, no definen a Cry, y las cosas de Cry, no definen a Yeri, mucha gente, se le hace difícil entender eso, no tienes que escoger, a quien seguir, porque la belleza de la internet, es que puedes seguir a todo el mundo, y ya está, porque el creador de contenido, y su vida personal, son dos cosas diferentes, mucha gente no lo entiende, vamos a darle un mensaje espiritual, a Yeri, vamos a ver, qué tipo de mensaje espiritual, están en inglés, y tengo que traducirlo en español, mientras lo leo, dice aquí, qué partes de tu vida, estás tú evitando, estás tú causándote molestias, estás tú causándote molestias, preocupaciones, no puedes dormir bien, si no, hay áreas en tu vida, que necesitan enfoque, a veces no quieres enfocarte en ellos, porque piensas que no son necesarios, pero si lo son, alejate, de tus pensamientos negativos, y no dejes, que esos pensamientos, tomen fuerza, en tu mente, ya que no, te hacen bien, eso es lo que dice aquí, sorry, está en inglés, tengo que traducirlo, como lo dije, espero que les haya gustado, si no te gustó, ni modo, nada, quiero invitarte a que me sigas, en mis otras plataformas, lo que es, TikTok, Instagram, Spotify, Facebook, también hago lecturas personales, están en la descripción de cada video, todos los links, y nada, muchas gracias y bendiciones. ¡Gracias!